Mi vida, tengo antojo de unas enchiladas suizas de Sambon's. ¿Ahorita? Ándale, sí. Pero sí es medianoche, mi vida. Sí, mi amor, pero tu hijo tiene hambre. ¿Mi hijo o tú? Y una revista, Silito. Y unos chocolatitos, mi amor. Ah, y un pastelito. Unas enchiladas, una revistita y un pastelito de Sambon's. Medicina, chocolates y... ¿El ticket? Solo Sambon's ¡Gracias!